En este día que yo vuelvo al Paraguay Yo te voy a regalar mi bonita inspiración Y estoy seguro que también tú me darás De tus pechos perfumados un bonito corazón Guardando en mente aquella hermosa primavera Que juntos hemos pasado, nunca se puede olvidar Aquellos veces que te di por vez primera De tus labios amorosos nunca los van a borrar Yo me recuerdo el día en que tú te fuiste Dejando penas en mi corazón y mi alma A tu regreso corazón ya no estoy triste Porque has traído de nuevo paz a mi alma Ahora te encuentro otra vez por casualidad Quiero brindarte mi calor y mi alegría En este día que yo vuelvo al Paraguay Voy a adorarte para siempre vida mía Y seguimos con el sabor Con la guitarra mágica de Carlos Armando Fuentes En este día que yo vuelvo al Paraguay En este día que yo vuelvo al Paraguay Yo te voy a regalar mi bonita inspiración Y estoy seguro que también tú me darás De tus pechos perfumados un bonito corazón Guardo en mi mente aquella hermosa primavera Que juntos tú y yo pasamos Nunca la voy a olvidar Aquellos veces que te di por vez primera De tus labios amorosos nunca los van a borrar Yo te recuerdo el día en que tú te fuiste Dejando penas en mi corazón y mi alma A tu regreso corazón ya no estoy triste Porque has traído de nuevo paz a mi alma Ahora te encuentro otra vez por casualidad Quiero brindarte mi calor y mi alegría En este día que yo vuelvo al Paraguay Voy a adorarte para siempre vida mía Y el saludo a nuestros amigos de Cerro Portrello Música Muchacha bonita te digo No bailes tan repegado Que yo conozco a ese amigo Lo tienes alborotado Muchacha bonita te digo No bailes tan repegado Que yo conozco a ese amigo Lo tienes alborotado Muchacha bonita se ve Que mueves bien los tobillos De la cabeza a los pies Y mueves más el ombligo Muchacha bonita se ve Que mueves bien los tobillos De la cabeza a los pies Y mueves más el ombligo Se me repega, se me repega, se me ha repegado Que este corazón, que este corazón se me ha acelerado Se me repega, se me repega, se me ha repegado Que este corazón, que este corazón se me ha acelerado Vente conmigo nena Ven a bailar pegado Esta cosita mira, tómate la regalo Vente conmigo nena Ven a bailar pegado Esta cosita mira, tómate la regalo Muchacha bonita se ve Que mueves bien los tobillos De la cabeza a los pies Y mueves más el ombligo Muchacha bonita se ve Que mueves bien los tobillos De la cabeza a los pies Y mueves más el ombligo Se me repega, se me repega, se me ha repegado Que este corazón, que este corazón se me ha acelerado Se me repega, se me repega, se me ha repegado Que este corazón, que este corazón se me ha acelerado Vente conmigo nena Ven a bailar pegado Esta cosita buena Tómate la regalo Vente conmigo nena Ven a bailar pegado Esta cosita mira Tómate la regalo Se me repega, se me repega, se me ha repegado Que este corazón, que este corazón se me ha acelerado Que este corazón, que este corazón se me ha acelerado Vente conmigo nena Ven a bailar pegado Esta cosita buena Tómate la regalo Vente conmigo nena ¡Ay! ¡Ande, primo Paco! ¡Se sube a su borro y nos vamos! ¡Ilusiones al lanzar alguna estrella! ¡Ilusiones pretender algo imposible! ¡Ilusiones secar la mar, sus arenas, sus pesas O la luz del bello solo oscurecer ¡Ilusiones conocer nuestro futuro! ¡Ilusiones olvidar nuestro pasado! ¡Ilusiones querer robar de tu boca de coral Aunque fuera solo un beso, nada más Cuando miro tus encantos, la belleza de bebé Yo solito me lo digo que no puede ser El secreto de adorarte es sin buscar tu corazón Pensar en alcanzarte es mi mera ilusión ¡Ilusiones al lanzar alguna estrella! ¡Ilusiones pretender algo imposible! ¡Ilusiones secar la mar, sus arenas, sus arenas, sus pesas Es pensar en alcanzarte es mi mera ilusión ¡Ande, primo! ¡Ande, primo, Paco! ¡De que no me he empezado! ¡Ande, primo! Este sábado te vas a divertir Este sábado bailarás hasta morir Este sábado no dejes de asistir Al baile donde yo voy a ir Este sábado no voy a trabajar Este sábado que lindo es descansar En la noche me voy a bailar Con las chicas que suena todo dar Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Este sábado es mi sábado Es mi sábado, la marito lindo Este sábado no quiero disfrutar Con las chicas que suena todo dar Con las chicas que a mí me quieren más Y en la noche la voy a llevar Al baile iremos a gozar Este sábado lo quiero para mí Descansándolo me siento muy feliz Y en la noche al baile voy a ir Con mi novia bailar hasta morir Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi sábado, la marito lindo Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi sábado, la marito lindo Este sábado es mi sábado Mi suegra es una vieja medio gorda Y le gusta que la saque a parrandear Pero se toma una copa en la parranda Y luego, luego me comienza a maltratar En la casa me sigue con un palo Y todo el día me quiere molestar Pero yo salgo disparado como rayo Porque la vieja no me puede alcanzar Y le digo Y me dice Y le grito Y me grita Yo quisiera tener algún invento Y a la luna poderla yo mandar Pero resulta que la vieja está tan gorda Que no hay un frente en el que ella puede entrar Un día de estos me compraré una bomba Bajo su cama la voy a dejar Le prendo fuego con la mecha me disparo Y pan le mando con la vieja voy a dar Y le digo Y le grito Y le grito Y me grita Yo quisiera tener algún invento Y a la luna poderla yo mandar Y a la luna poderla yo mandar Pero resulta que la vieja está tan gorda Que no hay un frente en el que ella puede entrar Un día de estos me compraré una bomba Bajo su cama la voy a dejar Y le prendo fuego con la mecha me disparo Y pan le moño con la vieja voy a dar Y le digo Y me dice Y le grito Y me grita Maldita vieja La cara del elefante viejo Ya se va a tu suena Pepe Luis Maldita vieja Maldita vieja A ver Quiero ir a comprar A ver La carita con ro Y ponerme a gozar En un gran vacilón Sabrás Que me voy a casar Y ahí Yo me voy a comprar La carita con ro Yo la voy a quebrar Llama a la portera No aguanto más Pa' que una carita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar Que un hombre casado Ya voy a ser Ya voy a ser Llama a la portera No aguanto más Pa' que una carita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar Que un hombre casado Ya voy a ser Quiero emborracharme y poder gritar Ae, la carrita con ron y ponerme a gozar en un gran vacilón Sabrás que me voy a casar Y ahí yo me voy a comprar la carrita con ron, yo la voy a quebrar Llama a la partera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser Llama a la partera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser ¡Vamos al rancho, Paco! Ahora sí se volaron la barda, con esa mora de la minibanda No deja nada a la imaginación, pues si se agachan se les mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda, también ella usa su minipalda Y cuando pasa compadre en la alma, le juro que hasta la lengua se me escala Le canta así Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Con esta mora de la minipalda, es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa, se sientan, como el helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda, también ella usa su minipalda Y cuando pasa compadre en la alma, le juro que hasta la lengua se me escala Le canta así Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Y ahora, la guitarra mágica de Carlos Armando Fuentes Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Vea, Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las pernotas como pa' comer Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minipalda que se puso ayer Ya nada, nadita se puede esconder Ya nada, nadita se puede esconder Con la minipalda que se puso ayer Ya nada, nadita se puede esconder Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver No te agaches mucho que te pueden ver Sargento Paco, marchale Un, dos, un, dos, un, dos, yeah Soldado Reza Arturo Eh, descanso Perdón, descalzo Ese soy yo Con la minipalda que se puso ayer Ya nada, nadita se puede esconder Ya nada, nadita se puede esconder Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No lo agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No lo agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther Cuando no tengo ya nada que hacer Me paro en una esquina mirando por doquer Mirando como pasan las chiquillas bonitas Luciendo su figura derrochando un placer Mirando como pasan las chiquillas bonitas Luciendo su figura derrochando un placer Apresuradita Muy bien vestiditas Pasando por la calle diciendo Velo, supos que le pasaste Apresuraditas Muy bien vestiditas Pasando por la calle diciendo Velo, supos que le pasaste Chaparras lindas se miran por doquier Fueras morenas que son lindas también Que tienen sabrosura y no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Que tienen sabrosura y no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Apresuraditas Muy bien vestiditas Van pasando por la calle diciendo Todo amor, supos que le pasaste México tiene las cosas que no sé Que el que llega de pronto no se quiere volver Será porque le dijeron a tomar el tequila Será el sabroso pulque que lo hace relacer Será porque le dijeron a tomar el tequila Será el sabroso pulque que lo hace relacer Ay, mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la Virgen Que si me quieres junto te llevo a Nueva York Ay, mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la Virgen Que si me quieres junto te llevo al Ecuador Quieres saber si tú, mi amor Me quieres como yo Ya te entregué Ya te entregué mi corazón Déjame saber Déjame saber No quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tus secretos Déjame saber Quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte Quiero saber Quiero saber Que ya no confiarte Quiero saber Quiero saber si tú, mi amor Me quieres como yo Ya te entregué mi corazón Y nada sucedió Quiero saber si tú, mi amor Me amas como yo Me siento que al oír tu voz Se acaba mi temor Algunas veces me has tratado con cariño Y hasta parece que tú, mi amor Y hasta parece que en verdad Si me has querido Pero dímelo Y vuelve a repetirlo Déjame saber No quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tus secretos Déjame saber Quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte Quiero saber que gano con creerte Déjame saber Déjame saber Quiero que me digas una y muchas veces Déjame saber Déjame saber Hazme comprender lo que por mí tú sientes Déjame saber Déjame saber Quiero que me digas una y muchas veces Déjame saber Déjame saber Hazme comprender lo que por mí tú sientes Voy a darles un consejo a mis amigos Por si alguno de ustedes está casado Que se pongan muy alerta con sus viejas No permitan que les pongan el arado Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya para qué te digo Si tú bien sabes mi buen amigo Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron Nomás lo hicieron para los buenos Ya para qué te digo Si tú bien sabes mi buen amigo Que no te pases lo que le pasó a Luisito Que por casarse Que por casarse se lo hicieron Que por casarse se lo hicieron bien mencitos Y le dieron hasta su agua de coloache Que por casarse se lo hicieron Y creíamos que era muy vivido Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya para qué te digo Si tú bien sabes mi buen amigo Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya para qué te digo Si tú bien sabes mi buen amigo Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya para qué te digo Si tú bien sabes mi buen amigo Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya para qué te digo Si tú bien sabes mi buen amigo Porque el arado Amigo, amigo mío Quiero, amigo mío Quiero que hablemos bien Quiero que seas sincero Que yo seré también Cuéntame, tú lo sabes Que soy tu amigo fiel Cuéntame si es mi amor Quiero aparte Quiero aparte Quiero aparte, yo también Quiero aparte, yo también Un día llego llorando Fue la primera vez Llorando en mis brazos Solo la consolé Porque te vio Porque te vio con otra Porque te vio con otra Fue lo que me contó Luego la seguí viendo Luego la seguí viendo Hasta que se enamoró Amigo ya no sigas No sigas por favor No te comentías Yo cometí el error Hace tiempo sabía Que perdería su amor Y hasta me dijo Y hasta me dijo Un día No me beses Por favor Cómo le vamos a hacer Pues cómo quieres que le haga Si soy tu amigo fiel Y si ella es toda una dama Amarla tú, mejor tú Amarla, quírenla tanto Amarla y haz olvidar Que ella no tenga más llanto Luis Díganlo tú Hombres que acusáis a la mujer Sin razón Sin saber que son El motivo de nuestro existir Amigo ya no sigas No sigas por favor No te encuentro mentiras Yo cometí el error Hace tiempo sabía Que perdería su amor Y hasta me dijo Un día No me beses Por favor Cómo le vamos a hacer Pues cómo quieres que le haga Si soy tu amigo más fiel Y si ella es toda una dama Amarla tú, mejor tú Amarla, quírenla tanto Amarla y haz olvidar Que ella no tenga más llanto Cómo le vamos a hacer Pues cómo quieres que le haga Amarla, quírenla tanto Amarla, quírenla tanto Amarla y haz olvidar Que ella no tenga más llanto El hermoso Me mostro Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba El hermoso clavel que San Pedro me dio no queda nada Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba Alcánzanos Pepe Luis Como se desocó que lo vi que quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas de lindo clavelito Como se desocó que lo vi que quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas de lindo clavelito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Mi lindo clavel norteño con cuanto anhelo te quise yo Te puse todo mi empeño pero tú en vano se marchitó Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción Suena la carnitos Y de mi coche por San Juan paseando Cuando vi una chica que estaba tocando Me baqué del coche y me paré a su lado Me tocaba todo y me dejó asombrado Este honor que está le dije al oído Me da mucho gusto haberla conocido Porque estoy sonriendo y muy cariñosa Me podría tocarme cualquier otra cosa Toca las marajas, me toca el ruido Me toca el bajo sexo, me toca el acordeón Me toca el clarinete, me toca la guitarra Me toca el piano y me toca el saxofón Me toca la trompeta Eso no ¿Pero por qué? Porque el doctor se lo prohibió 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 De mi coche por San Juan paseando Cuando vi una chica que estaba tocando Me baqué del coche y me paré a su lado Me tocaba todo y me dejó asombrado Este honor que está le dije al oído Me da mucho gusto haberla conocido Porque estoy sonriendo y muy cariñosa Yo podría tocarme cualquier otra cosa Toca las marajas, me toca el ruido Me toca el bajo sexo, me toca el acordeón Me toca el clarinete, me toca la guitarra Me toca el piano y me toca el saxofón Me toca la trompeta Eso no ¿Pero por qué? Porque el doctor se lo prohibió Porque el doctor se lo prohibió Porque el doctor se lo prohibió Porque el doctor se va Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todo se me va, se me va a embeber ¿Qué haré para enamorar a esa pérdida mujer? Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todo se me va, se me va a embeber ¿Qué haré para enamorar a esa pérdida mujer? Bello es amar a una mujer, a una mujer Que sepa amar, porque el amor es calcionero Soy parrandero, para que lo he de negar Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todo se me va, se me va a embeber ¿Qué haré para enamorar a esa pérdida mujer? Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todo se me va, se me va a embeber ¿Qué haré para enamorar a esa pérdida mujer? Pero ay mi Dios, ¿qué voy a hacer? Sin el amor, no lo es perder Porque el amor, es traicionero Soy parrandero, para que lo he de negar Soy parrandero, para que lo he de negar No señor, no se puede tomar aquí Tomás un revino Y saludos Con los inventores del maquillaje Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita con su carita Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada Abrale cancha por favor Ahí viene la coloreteada Ahí viene la coloreteada En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panor De miel es el caliente escucho yo Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelo Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel es el caliente escucho yo Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Ahí no más Ahí parejitos Parejitos En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel es el caliente escucho yo Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Te mando aquí Si mis amigos me invitan a una copa Aunque quisieran los puedo despreciar Y si les digo que tomar no traigo ganas Todas en coro me comienzan a cantar Todas en coro me comienzan a cantar Eres casado y traña a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y traña a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Salgo a la calle y me encuentro una chamaca Y platicando me empiezo a enamorar Pero no falta que lleguen conocidos Y luego, luego me empiezan a cantar Eres casado y traña a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y traña a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones las quiero dedicar A una chamaca que se encuentra aquí en el baile Y luego, luego me empiezan a cantar Y luego, luego me empiezan a cantar Y luego, luego me empiezan a cantar Eres casado y traña a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y traña a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y traña a tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y traña a tu señora Que tristeza me da saber que ya perdí Nuestro cariño puro que quisimos tanto Y por orgullo terminó Que triste es conocer esta cruel decisión De amarnos tanto, tanto Y tener que dejarnos porque así es el amor Pero más triste estoy porque te vas de mí Sabiendo que te quiero Sabiendo que te quiero tú me das tu olvido Y me dejas morir Sabes que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas Y de tantos besos Y de tantas noches De intenso querer Y que nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar Volverme a enamorar Será muy difícil Sobrevivir Si el amor que pudo hacerme feliz Todo se terminó Qué difícil Qué difícil Qué difícil es olvidar A un amor que se quiere tanto Anda dime ¿Qué fue lo que pasó? Pero más triste estoy porque te vas de mí Sabiendo que te quiero tú me das tu olvido Y me dejas morir Sabes que te he soñado Y amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas Y de tantos besos Y de tantas noches De intenso querer En que nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar Tomar para olvidar Volverme a enamorar En que nos amamos hasta el amanecer Y traicionero Y traicionero Y traicionero Y traicionero Hoy voy a dar el cambiazo Tiro el balazo Y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Y con otra ron Borrame doy mi tajo Para que sufra Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprieta la canalla Ella me dejó Ella me dejó Ella me dejó por nada Por ese tipo Pasó mi tosco Y hoy dicen que está acabada Que si la miro Ni la conozco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprieta la canalla Pensó que ibas a ser dichosa Viviendo al lado de la riqueza Porque esta ya viciosa No tiene nada Solo tristeza Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprieta la canalla Yo sé bien que está pensando Que todavía no haré ganuero Mi buen chasco se ha llevado Se ha equivocado Ya no la quiero Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprieta la canalla No se puede convencer No se puede convencer No se me acabo de ir ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Soy un parón! ¡Pero no es para que me duele! ¡Bien! ¡Ay, patrón! ¡Pero qué es lo que les pasa! ¡Ay, pues que todas estas canallas! ¡Canallas! 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 Para que surra la canalla Para que llore la canalla Para que cierre Y este es el nuevo ritmo titulado ¡Wow! Desde que tú te marcaste Todos se me ven llorar Ya no tienen luz mis días Solo tienen soledad Me acompaño con mi pena Y me trajo mi dolor Porque te di tu cariño Sin tenerla aquí pa' yo Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí Para ya no llorar Si estás tú Renace mi alegría Si estás tú Se llama mi penar No he podido hallar consuelo Porque me falta tu amor Vuelve a darme tu cariño Ven a calmar mi dolor Si me muero Es culpa tuya Tuyo es todo lo que soy Me curaste amor sincero Un amor que me engañó Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí Para ya no llorar Si estás tú Renace mi alegría Si estás tú Se llama mi penar La guitarra mágica De que nos amamos antes Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí De las gotas de lluvia Que lluvia al caer Al mirar que bañaba En tan suave tu piel Y sentirla tan tibia Si me acerqué hacia ti Ay, qué bonito Al besar esos labios Que saben a miel Al mirar esos ojos De gritos muy bien Me tomé entre mis brazos Te besé otra vez ¡Ay, qué bonito! Qué bonito es quererte Qué bonito es besarte Qué bonito es tenerte Tan cerca de mi alma Y poder abrazarte Qué bonito es quererte, qué bonito es besarte, qué bonito es tenerte tan cerca de mi alma y poder abrazarte De las gotas de lluvia nació nuestro amor y cantando entre nubes vivió la ilusión y al pasar de los años grandes se volvió, ay qué bonito Al besar esos labios que saben a miel, al mirar esos ojos negritos que bien, me tomé entre mis brazos, te besé otra vez, ay qué bonito Qué bonito es quererte, qué bonito es besarte, qué bonito es tenerte tan cerca de mi alma y poder abrazarte Qué bonito es quererte, qué bonito es besarte, qué bonito es tenerte tan cerca de mi alma y poder abrazarte Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video